Vamos a iniciar con un tema y queremos dedicar ese bonito tema hasta el cielo Claro que sí, con mucho gusto, es la primera vez que la vamos a tocar En esta ocasión y se va a quedar grabado en la grabación Nada más ni a menos que de los hermanos Martínez Vamos a dedicar este bonito tema hasta el cielo Para el señor Miguel Martínez con mucho cariño y con todo respeto Señor, le mandamos un fuerte abrazo Lamentábamos este suceso Y con todo respeto para todos sus seguidores Iniciamos con este tema Vamos a iniciar Hoy la presencia, participación de los hermanos Martínez El Rolo y la Tortuga Martínez Vamos a iniciar Quique Martínez, la Tortuga Ya nos acompaña el licenciado, el licenciado fantasmero De ese barrio de Jesús Ya nos acompaña Dice Échale sabor Un guerrero feroz Dependiendo su honor A luchar me voy Lejos de tu amor Venga el saludo para Elena de Wisconsin Y ya nos acompaña Elena de Wisconsin Hoy con los hermanos Martínez Quique Martínez, la Tortuga Quique Martínez, la Tortuga Todos los inactivos Para el ingeniero sónico El ingeniero rayo Samurái Samurái Miguel de la Tortuga Soy un samurái Samurái Regresa por favor Miguel Y Vento Arellano Sonido Vagos Boys Sabroso Hace calor Yo lo tengo Y la guitarra Ya nos acompaña Venga para Mi señor padre Ya nos acompaña ya desde casita Enrique Martínez DJ Puma Sabor Soy un samurái Venga para Pau La hermosa Pau Hasta Perón de Veracruz Hoy La encamina Rodo Mix Y la Tortuga Sabroso Ya nos acompaña Sonido Sonido Bogar Mi compadre Venga para El poblano 82 Venga la Tortuga Quique Martínez La Tortuga Venga el saludo para Ana Rodríguez En esta ocasión Échale Quique Martínez La Tortuga El licenciado Fantasmero Desde el barrio de Jesús Venga para la tía Silvia Y sus hijas Todos los volcaneros De la esquina del barrio de Jesús Sabor Ahí está para el bici Diablito El yogur Todos los volcaneros Quique Martínez La Tortuga De Bonito Y la guitarra Camina Rodo Mix Y la Tortuga Sabroso Ya nos acompaña Beto Poblano En esta transmisión Sonido Ahí va Quique Martínez La Tortuga No Venga para Sonido Sonido Fachoso Santa María Contepec Venga para Juan Canseco Y su morbero Venga para Guaytinaí Para Chuy Y sonido Paso Chomaniaco Voy con el sello Quique Martínez La Tortuga Con tus miedes Presentes Los tendré Mi mente está Venga para La señora Lorena Aquí está Mi señora Madre En la transmisión Ya llegó Mons Ojitos Bonitos Venga la gente De Sontepec Puebla Para Isa La chica Sonrisas Y para Mons Ojitos Bonitos Samurai Miguel Del Ofero Hasta el cielo Samurai Hoy con el permiso Del tío Mi amor Venga 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 Se lo moriré De Renato Venga Para la familia Melo Allí en el barrio De Jesús Para la señora Luz Sus hijas Y sus hijos Venga Venga la guitarra Así iniciamos Venga ese sabor Ahí va Saray Navarro Échenle su sello Quique Martínez La Tortuga Se va Venga 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 Rodomix Y La Tortuga Venga Venga Venga